qué pasa criminales aquí estamos en ciudad de méxico otra vez vamos a ver el desfile de voy a leerlo porque tengo dislexia y soy muy mala para estas cosas alebrijes si no lo leo digo alebrijos o vete tú a saber que estamos aquí ya en el zócalo lo tenemos aquí detrás estoy tomando un pequeño desayuno a ver si se me quita el dolorcito de cabeza que tengo y también esta tarde os dejaré también por aquí todo junto el desfile de zombies que nunca he visto uno y me hace mucha ilusión la verdad así que nada quedaros para ver qué tal y 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 Ese me gusta mucho. Ese me ha gustado mucho. Ahí salen chicas también ahí como desfilando, como mola, qué bonito tío. Wow, hay mucha gente. Ay, ese es mi preferido definitivamente, es un, es un, ¿cómo se llamaba?, un ojolote, me muero, pero las mariposas sobran. Ah, es la banda del ajolote. Ah, qué guay. Oh, 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 qué guay. ¡Pegan! Está con espada Mira, mira, mira esta que guapa. Me recuerda a Frida Kahlo, no sé por qué. Por el estampado floral puede ser. Ay, ese también es muy bonito. Es un animalejo. Un colibri. Sancho Mojada. No. Sí, sí, sí. Aquí está, eh. Lleva encima. Toma. Lleva encima. Toma. Toma. Está guapo, eh. Está guapísimo este. Muy elaborado, eh. Muy, muy elaborado. Qué maros en la elaboración, eh. La elaboración. ¿Eh? Una pasada. Está guapísimo este. Está guapísimo este. Qué chulo. Qué guapísimo este. Qué guapísimo este. Qué guapísimo. Qué guapísimo. Qué guapísimo este. Qué guapísimo este. Pero molaría intentarlo, la verdad. Pero molaría intentarlo, la verdad. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Gracias! Aquí tenemos a Draco Malfoy, el diablo. ¡Calipso! ¡Calipso! ¡Qué guapo! ¡Esto me encanta! ¡Qué guapo, mi gatito! ¡Este me encanta, eh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapo, mi gatito! ¡Qué guapo, mi gatito! ¡Qué guapo, mi gatito! ¡Qué guapo, mi gatito! Me ha flipado, perdón, perdón, perdón. Me ha gustado muchísimo, eh. Nunca había estado nada así parecido. Me ha gustado mucho el ambiente, me ha gustado mucho la música, me ha gustado mucho toda la currada. Luego vamos a buscar a ver quién ha ganado, porque esto es un concurso. Sí, tiene que haber ganado. A ver quién ha ganado. ¿Quién gana el que gana? No sé lo que gana. ¿Reconocimiento y tal? No lo sé, pero qué guapo, tío, eh. Está muy guay. Esto debe estar todo el año preparándolo. A mí me ha encantado. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que es como un evento que todas estas... He visto que son escuelas o no sé qué son. Qué guay, tío. No sé qué son. Son como asociaciones, ¿no? ¿Tú sabes eso que hacen que se lanzan el palito para arriba? Sí. Eso lo hacía mi madre, de joven. Qué guay, ¿no? Siempre quise hacerlo yo también, pero estas manos son un poco... Eres patosa, eres patosa. Son muy patosa, lo siento. Eh, flipante. Gracias por estar ahí. Esto me ha gustado mucho. La verdad es que no estábamos enterados, estábamos desayunando, hemos empezado a escuchar... De repente. ...campanas. Uy, ¿qué es lo que hay? Busco por internet. Desfile, no sé qué. ¡Uh! Me he dejado el desayuno. Me lo he dejado. Pero ha merecido la pena. Pero sabéis dónde me voy ahora, ¿no? ¡A comer unos tacos! ¡Chao, chao! ¡Mua!